Autorizamos información en torno al caso de Facundo Zampallo. Recordarán ustedes, ayer anunciábamos, dábamos a conocer la decisión de la justicia de la detención de esta persona a raíz de la secuencia o la gran cantidad de casos de violencia o de accidentes que lo tuvo como protagonista justamente a Facundo Zampallo. Su abogado Ricardo Osuna sostiene que tendría que estar en libertad y esperar en todo caso el juicio en libertad y no detenido. Lo que se hizo es un pedido de libertad que es lo que establece el Código Procesal Penal de la provincia. Generalmente uno pide, pero bueno, ellos te ponen, téngase presente nomás y supuestamente ellos se toman los 10 días que vencerían mañana los 10 días hábiles para resolver la situación legal de Facundo. Y bueno, como ya habíamos adelantado en la anterior nota periodística, el día de hoy le notificaron las últimas pruebas, que era el informe toxicológico, que dijo que no tenía ninguna sustancia estupefaciente en sangre. Y bueno, se le notificó también el informe de criminalística, que bueno, que acredita lo que nosotros ya habíamos adelantado, que bueno, que el hecho ocurrió ahí en el carril del medio de la avenida Alvear, Alvear y Calle 9. Y bueno, los 2, 3 metros de frenada. Y después están agregados las distintas posiciones de las cámaras de seguridad de Alvear y Calle 8. Y después hay de un negocio de la Calle 9, que ahí se ve de costado. Y que ahí confirma lo que viene manifestando esta defensa, más allá de los testigos falsos que presentaron los querellantes, la parte querellante. Si le dictan la prisión preventiva hoy o mañana, es justamente porque están aplicando un derecho penal de autor. Porque indudablemente que ya en cierta manera, tanto la opinión pública, los medios periodísticos, le han volcado la causa en contra de mi asistido, pero en realidad cualquier hijo vecino tendría que haber recuperado ya la libertad. No hoy o mañana ya al vencimiento del plazo legal, sino a ese mismo día del accidente, uno choca a alguna persona, le notifican el expediente y se va a la casa. Al otro día se va a criminalística y ya le hacen el acta de entrega de devolución del vehículo. Lo que no está pasando con Facundo Sampaio. Las pruebas, los testigos, todos ustedes presentaron que él no se dio a la fuga, que tampoco arrastró, sino que fue la frenada de su camioneta. Y es lo único que hay. O sea, otra cosa, más que los testigos mendazes que se han venido presentando para tratar de agravar la situación y en cierta manera tratar de quitarle la responsabilidad a esta señora, que indudablemente ella fue la que pasó imprudentemente, cruzó la avenida. Es lo que hay en el expediente y eso no hace falta ni siquiera presentar testigos. Está el levantamiento de rastro que hizo criminalística ahí en el lugar del hecho porque donde quedó la camioneta no se movió más, eso se ve en las filmaciones y después están las filmaciones que con eso más que suficiente. Los demás testigos que fueron y agregaron que pasó un semáforo en rojo, que cualquiera se va a Alvear y Calle 9, no hay ningún semáforo. Y bueno, salieron a decir que cruzó el semáforo anterior en rojo, el de Alvear y Calle 8 y que supuestamente venía haciendo zigzag. Eso nada que ver, incluso en la frenada se ve y que venía a alta velocidad tampoco porque indudablemente de la filmación se ve y del levantamiento de rastro se ve ahí en el lugar que la frenada no tiene más de uno o dos metros, que yo estuve presente en el lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!